El papá de los Turbo, 360 grados de poder, y eso no se discute. Donde sonamos, dejamos huellas, difíciles de borrar, y hacemos historia. Con lo más nuevo en música, dictando cátedra musical, para aquellos que no saben nada de música. ¡Carnaval 2023! ¡Báilate! El carnaval 2023, con el... ¡Aquí suena! ¡Buena! ¡El sonido perfecto! ¡El turbo más pegado del momento! ¡Soy... ¡A los amplistas! ¡A los amplistas! ¡El 2023! ¡Y dejando a todo el mundo en el camino! ¡Porque voy duro y con todo! ¿Sabes contar? Pues cuenta con que esta noche, serás mía otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No me envidies, porque soy... ¡El Turbo Lacer! ¡De las nenas! Llegué con todo mi cargamento de música exclusiva y original. Y original. Oiga vecina. Yo sé que es usted. Ya me la tiraron. Yo conozco su pasado. Así que deje de llamarme a la tomba. Porque revelo su pasado. Y... ¿Cómo vas a quedar? Vas a pasar pena. Así que mejor quédate quietecida. Explotando el sampler. ¡Este es... ¡El Turbo Lacer! ¡Para el mundo! ¡Está llegando! ¡Está ataquiendo! ¡Cero! ¡Disco malo! ¡El sonido del... ¡Es totalmente fino! ¡Y original! ¡Te lo digo yo! ¡En el viaje del sampler y la batería! ¡El DJ! ¡El del perreo locura! ¡El Turbo Lacer! ¡El Turbo Lacer! ¡El que siempre... ¡Está de primero! ¡El Turbo! ¡El Basile original! ¡Fuey bendito! ¡Qué rico dices! ¡Para que te tomas un catch! ¡El Turbo Lacer! ¡Calidad de Barranquilla! ¡El Turbo! ¡El Turbo! ¡El Turbo! ¡De la Salsa Efectiva! ¡El de la Música Bajana! ¡El Turbo Lacer! ¡El Turbo Lacer! ¡El Turbo Lacer! ¡El Papá! ¡El Papá! ¡De los Turbo Lacer! El Niño Producciones Grabaciones, editajes para DJs y Miniteca Con los mejores precios a nivel nacional Trabajando para el cliente Responsabilidad y calidad De la mano con su pueblo Queremos ser tu mejor experiencia de compra Grandes promociones y descuentos Deja tu mensaje luego de la señal Y solicita lo que quieras Se los recomiendo Arrasando